Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando Lo que sentí cuando tú estabas cerquita Y esa boquita fue mi boquita Dijiste El video de Perdiendo la Cabeza Yo creía que fuera divertido como la canción es Que realmente a la gente le saque también una sonrisa Siento que este video es un video muy diferente Yo creo que para los artistas, para nosotros es muy importante Compartir una historia con los fans Estamos jugando, jugando como niños chiquitos Nos ponemos disfraces Recreamos ciertos lugares fantásticos La canción está increíble Y ojalá que cuando los fans vean el video O sea, va a llevar todo a otro nivel Perdiendo la cabeza